Hola amigos, este es el tercer tutorial de CanEstudio Os voy a mostrar, os voy a mostrar como puedo sacar utilidad de una fuente De una fuente, de una fuente, de una fuente que echa agua Puede ser una fuente, fuente de escribir, fuente de... Mira, atención, esto lo llamo yo, lo llamo yo... Me da a lo malo Te quedes de... para Si, nalgo roco, pero que... Como te has quedado, eh? Aquí os presento a mi colega, el crack del torta El Raffi Donas Donas, mas donas o mas flores Y el cola rata El pastillero Uno del barrio Y nada chacho aquí estamos, este es el tercer tutorial Tercer tutorial Y nada David chacho pues es que hacemos Que hacemos y que queréis que haga Decidmelo Hacho, dejad comentarios con lo que queréis que hago Y yo lo hago Te enseñaré la raja del player chacho La raja del player pues mira Aquí me quedo la cicatriz Del 98 No te duchas cabrón Cabrón si esta es la marca De De la mili No, mili no Era el gitano de la cardena esa de los kilos No, esta hasta aquí Y este es camarrón pero un poco mas largo Palos de Cartagena y punto Su futuro es mas negro que los palos de mi culo Tiene 17 pues lleva A 42 sin afitarse el culo Y nada chacho pues Estamos aquí en el parque El prospecto de socorro al lado del hospital Por si me hubiera algún cable a rajarme con un flyer Pero no creo que se acerque Ya esta Adios Oye dama chacho Oye dama chacho Y si hay una discoteca que se llama dama Porque no hay una que se llama jadrez Farchi Uca Tira porque te toca tu Ahora vamos a, como te lo digo, acá en estudio, a grabar la maqueta del cabrón este, chacho, que me tiene hasta los huevos todos los días en mi casa, grabando, 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 recorde, y chacho, pues no sé, el cabrón es el parón, eh. Pues nada, chacho, esto ha sido, no todo, porque mañana vengo, y adiós.